Bueno, hoy queremos hacer un llamamiento a participar en la manifestación nacional que Euskal Herria Bildu ha convocado en Bilbo el próximo 12 de noviembre para dar una respuesta que estamos convencidas va a ser multitudinaria, una respuesta a la situación social y económica que estamos viviendo, una situación global. La lectura que hacemos desde H. Bildu es clara. Estamos en un momento complicado, estamos en un ciclo complicado en términos sociales, en términos económicos, en términos energéticos. Las expectativas no son buenas y no vamos a negar que estamos preocupadas. Tampoco vemos voluntad para un verdadero cambio de rumbo que es más necesario que nunca. Nos quieren condenar a la resignación y eso es lo que sentimos. A lo largo del verano hemos escuchado, hemos sentido a muchos líderes políticos, a muchos poderes fácticos hablar de que venía un otoño complicado, un invierno duro, que es hora de apretarse el cinturón, que vienen maldadas y que, por tanto, esto es lo que hay, que toca hacer frente a la tormenta, que toca sacar el paraguas y toca aguantar lo que venga. Pero hoy, desde aquí, tal como lo haremos en Bilbo el próximo 12 de noviembre, volvemos a decir que no nos resignamos, que esta crisis no es producto de un fenómeno meteorológico, no es producto de una tormenta, sino que tiene responsables y tiene responsabilidades. Que hay decisiones políticas que nos han traído hasta aquí, que han beneficiado a las élites económicas y a los oligopolios para que las empresas energéticas sigan especulando con un bien común. La decisión de alargar la guerra tampoco es un fenómeno meteorológico, es una decisión política y ahí hay que preguntarse quién sale ganando de esta situación y, sobre todo, quién es el perjudicado, quiénes somos las perjudicadas. Por tanto, estamos en una situación complicada, pero hoy, reitero, no estamos dispuestas a resignarnos. Tenemos grandes retos por delante, como sociedad, como país, como comunidad. Y también decimos, al mismo tiempo, que hay posibilidades, que hay maneras de avanzar y hay soluciones posibles. Que es posible hacer las cosas de otra manera y que es posible dibujar un horizonte diferente, es posible dibujar un futuro diferente. Si lo hacemos juntas, si lo hacemos con la gente, si lo hacemos como comunidad, articulando respuestas colectivas. En Afarroa, durante muchos años, nos han querido condenar a la resignación. Nos han dicho que aquí nada podía cambiar. Y hemos demostrado, a lo largo de estos años, que con la gente, como comunidad, activando y organizando nuestras energías colectivas, se pueden superar esos mantras que, fundamentalmente, la derecha nos ha querido imponer. Y, por tanto, hoy, volvemos a decir, en esta situación, que en Afarroa y en Euskal Herria tenemos energía colectiva, tenemos fuerza y tenemos capacidad suficiente para dibujar nuestro propio camino que dé una respuesta colectiva a la situación que estamos viviendo. Por tanto, el 12 de noviembre, en Bilbo, vamos a hacer una triple reivindicación. Vamos a decir que no a la guerra, que la guerra tiene que acabar, que hay que redistribuir la riqueza, que hay que repartir de una manera más justa la riqueza que se genera en este país. Y que necesitamos soberanía, precisamente, para dibujar nuestro propio camino. Por tanto, el 12 de noviembre, a Bilbo, a Bante y los navarros y navarras, vamos a ser parte de esa ola gigante, de esa ola imparable, de esa ola imparable que vamos a compartir con el resto de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Mi yester.